Durante la ceremonia de inauguración de su oficina descentralizada, la congresista de la República Rosa Núñez se comprometió a atender las necesidades de las personas más pobres de nuestra región. La presidencia del Perú y el Congreso de la República ha dispuesto que se tenga una oficina de enlace todos los congresistas representando a su región y gustosamente he creído conveniente hacerlo en este lugar que en realidad recibiré a todas las personas. A partir de más estaré incorporándome y viendo los proyectos para presentar sobre todo que sean favorables para mi región la libertad y algunos que pueda hacerlo para la macroregión. Rosa de Acuña, quien integrará la Comisión de Inclusión Social, aseguró que impulsará proyectos que busquen solucionar las diversas problemáticas de la población. Su hija, Kelly Acuña, quien fue la madrina del evento, se mostró confiada de la buena gestión de la accesitaria del desaforado congresista Michael Urtecho. Es un orgullo, mami, tenerte en el Congreso junto a Richard. Sabes que eres mi modelo de mujer a seguir, que te admiro muchísimo. La parlamentaria no fue ajena y se pronunció sobre la influencia que ejercería la primera dama Nadine Heredia en las decisiones que adopta el gobierno. Yo en realidad soy mujer, yo respeto y veo que ella como mujer y como esposa está al lado de su esposo. La oficina congresal de Rosa Núñez se ubica en la cuadra 6 del Girón Cepita.